Te queríamos recibir acá en la municipalidad en representación del pueblo de Huinca, porque la verdad que sos un verdadero ejemplo. Embajador. 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 Es como taje. No, no, pero un embajador del pueblo y que un ejemplo para los jóvenes también, porque sabemos que has salido tercero en la carrera del río, segundo, segundo en la carrera del río Pinto, subiste al podio, que es una carrera sumamente difícil, y que, bueno, que también fue una revancha tuya personal por el accidente que tuviste en aquel momento, y bueno, y estás peleando el campeonato acá a Sonal, ¿no es cierto? Hoy por el tricampeonato. Por el tricampeonato. El domingo 21. El domingo 21 es la tarde. Ajá. Ahí está, se define. Así es. Y bueno, felicitarte por esto y que realmente la municipalidad, estamos orgullosos de tener personas como vos en Huincarrenancó, y como bien decís vos, sos un verdadero embajador de nuestro pueblo, de nuestra localidad, en donde vas a correr, y como, bueno, así que nosotros contentos por eso, y yo como intendente tengo la obligación de recibirte y de transmitirte lo que realmente la gente expresa, y que bueno, ya en algún momento, ya a principios del año que viene, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que son los destacados y todas estas cosas para reconocer a los distintos deportistas de Huincar, pero en este caso, nosotros tenemos por costumbre a aquellas personas que se destacaron durante todo el año, que se van destacando en distintas actividades, tenerla, recibirlo y la deferencia de recibirlos acá en el despacho municipal. Muy bien, me parece muy bien, sí. Así que era un poco esto de estar acá y de recibirte como embajador nuestro del ciclismo en toda la zona y en distintos lugares del país. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy bien.